Ecuador es sede del Foro Iberoamericano de Ciencia para la Energía, que busca contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el campo energético. La jornada de inauguración estuvo a cargo de las autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, y del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Es un orgullo darle la bienvenida a Ecuador y sigamos construyendo la sociedad del consumidor. Esta revolución es la revolución del consumidor. Bienvenidos. Investigadores de 16 países dictarán sus ponencias por las mañanas. En total, 25 intervenciones se realizarán durante los tres días del encuentro. No podemos hablar de energía, de recursos energéticos si no sabemos qué es lo que hay, si no hay investigación científica. Entonces, yo creo que está dando grandes pasos el Ecuador para apoyar la investigación científica. Es fundamental contar con personal capacitado. O sea, el factor humano creo que es el elemento clave. Sin él no se puede desarrollar y aplicar la ciencia, la tecnología y la innovación. Y creo que eso es una política muy importante que tiene el Estado ecuatoriano. Los expositores ecuatorianos serán Paulo Peña, director técnico del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables de Ecuador, y Javier Carvajal, director del Centro Neotropical para Investigación de la Biomasa de la Universidad Católica. Pues lo vamos a incentivar a través de los proyectos de investigación que generemos. En este sentido, ya tenemos el apoyo de CENESIT para que con las becas que ellos están otorgando, unidas a nuestros programas o proyectos de investigación, podamos dar una consecuencia lógica terminando con doctores al final de los proyectos. Mediante estas intervenciones, nuestro país tendrá la oportunidad de exponer a la comunidad iberoamericana sus avances investigativos en el campo de la energía y ser retroalimentado significativamente con la información de los avances en otros países.